Son muy graciosos La puerta, yo vine Ustedes sigan con su estúpido Seventy Show Buongiorno Soy Fanny, gustan conocerte Son para ti Gracias De nada ¿Quién es ella? ¿Te dio rosas? Son para ti Ok, veré que sucede por allí ¿Player? ¡Hora de aventura, amigo! ¡Flotaremos por la galaxia! ¡Vamos entonces! Es un extraño, no le hagas caso Pero luce amigable Su risa es contagiosa Hola pequeño, soy Fanny ¿Y tú? Hice cupcakes Adoro los cupcakes ¡Qué dulce! ¡Delicioso! Oh, Huggy Nunca lo sabrás, pero Me importa si te amo ¡Ok! ¿Quién está listo para mover el ombligo? ¡Choco! ¡Choco! ¡Tiempo de ver una película! Está bien Hola, Gregory Tengo una sorpresa para ti Tu amigo está esperando por ti ¡Amo sus orejas! ¡Son adorables! Ha sido muy gentil, Huggy Tengo una sorpresa para ti ¡Es bueno! ¡Pssst! ¡Hai! ¿Qué sucede? ¡Mira! ¡Te estás divirtiendo, amigo! ¡Gunny! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta era la sorpresa ¡Luces fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Dulces! ¡Corre! ¡Espérame! ¡Vengan aquí! ¿Qué es lo que quieren? ¡Solo queremos sus cadáveres! ¿Ah? ¡Buen viaje a las estrellas, par de payasos! ¡Wooow! ¿Ah? Les dije que eran extraños ¡Lo sentimos! Nunca me escuchan Tenías razón, Kizzy Lo sentimos mucho Sí, de verdad ¡Ah! Está bien ¡Gracias! ¡Te amamos! Los amo más, sopencos ¡Wow! ¡Me pregunto qué contendrá! ¡A ver! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Date una ducha! ¿Qué? ¿Player? ¡Player se fue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Oh! ¡Algo anda mal! ¡Sólo fue una broma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hagado con el pelo! ¡Vuelve aquí! ¿Por qué estás obsesionado conmigo? ¡No huyas, Poppy! ¡Ah! ¡Eso fue lo que te transformó! ¡Eres una genia, Poppy! ¡Ja, ja, ja! ¡Espero que no sea nada! ¡Oh! ¡Mi premonición era cierta! ¡Mira! ¡Haggy! ¡Ayuda! ¡No! ¡Déjame ir! ¡No podemos dejarlo solo! ¿Qué haremos? ¡Ya sé! ¡Te amo, Play! ¡No! ¡Detesto el amor! ¡Detente! ¡Está distraído! ¡Ve! ¡Yo te tengo, amigo! ¡Guau! ¿Ah? ¡Gracias, amigos! ¡Estás aquí! ¿Te encuentras bien pequeño? ¡Hora de mi venganza, Player! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Amo las mascarillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no me hace efecto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni siquiera lo necesitas, Poppy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cu-cu-ca-ca! ¡Papi! ¡Oh! ¡Es este el bebé más hermoso de todos! ¿Será todo un aventurero? ¡Por supuesto que sí! ¡Espérate, Sorito! ¿Te gusta, Huggy? ¡Wow! ¡Allí está! ¡Despacio, Hug! ¡Si no vas a... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo encontré! ¡Justo donde pensabas que iba a estar! ¡Fantástico! ¡Te amamos tanto, hijo! ¡Te amamos tanto, hijo! ¡Solo estoy aquí por el bebé! ¡Sobre mi cadáver! ¡Cielo! ¡No me hagas esto más difícil! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Necesitas olvidar todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Un nuevo juguete! ¡Es Huggy Wuggy! ¿Te gustan los abrazos, Huggy? ¡Sí! ¡Abrazos! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¿Te siguen gustando los abrazos? ¡Es tan iluso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es Huggy el iluso! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Alto! ¡Oh, si no! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Alto! ¡Ah! ¡Alto! ¡No era en serio! ¡Ah! 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 solo. ¿Hola? ¡Hola! ¡Wow! ¡Eres muy adorable! ¡De verdad me agradas! ¡Gracias! ¿Dónde la puse? ¡Aquí está! ¡Momento de selfie! ¡Genial! ¿Qué es esto? ¡Lo sé curioso! ¡Manos! ¡Fantástico! ¡Entran justo! ¡No, no, no! ¡Esa cosa otra vez no! ¡Esto es! ¡El va a... ¡Herirme! ¡No de nuevo! ¡Ah! ¿Quieres un abrazo? ¡Ven aquí, cobarde! ¡Acércate! ¡Ah! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Ah! ¿Puedo subir hasta allí? ¡Ah! ¿Qué le sucederá? ¡Ah! Creo que ya sé! ¡Ah! ¡Esa es la solución! ¡Debo arreglarlo! ¡Ah! ¡Ven aquí y pelea! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Eso fue! ¡Estruendoso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo lo hiciste? Con un poco de magia, distracción. ¡Vualá! ¡Ahora se ve genial! ¿Estás bien? ¡Recuerdo esta bufanda! ¡Mamá! ¡Y papá! ¡Y... ¡Amor! ¡Es bueno que recuerdes todo! ¡Querido! ¡Me ayudaste! ¡No es nada! ¡En serio! ¡Oh! ¡No me dejas otra opción! ¡Que abrazarte! ¿Qué? ¡Estoy bien! ¡Eso es todo lo que necesitaba! ¡Ven aquí! ¡Ahora es hora de la película! ¡Ok! ¡Suena bien para mí! ¿Ya viste Spider-Man? ¡Despacio, despacio! ¡Mantén el equilibrio! ¡Estoy aquí! ¡Un nuevo amigo para jugar! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Listo para la diversión? Creo que... ¡Está bien! ¡Wow! ¡Espera! ¡No estoy! ¡¿A dónde me llevas?! ¡Entra! ¡Esto es muy divertido! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Haggy! ¡Sárgate! ¿Listo o no? ¡Aquí voy! ¿Dónde estarás? ¡Ahí estás! ¡Gané! ¡La historia se repite! ¡Siempre se asustan! ¡Fui yo! ¡No, no, no, no! ¡Kizzy Mala! ¡Es un amigo! ¡Amigo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Lo siento, pequeño! ¿Hacemos las fases? ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Qué te parecen estas? ¡Solo para ti! ¡Oh! ¡Gracias, Kizzy! ¡Ahora son buenos amigos! ¡Jeje! ¡Raaaaa! ¡Raaaaa! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¿Cuál debería elegir? ¡Este no parece tan sospechoso! ¡Difícil decisión! ¿Debería elegirte? ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Ah? ¿Quién anda ahí? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¡Creí haber sentido algo! Bueno... ¡Ah! ¡No importa! ¡Ah! ¿Quién? ¿Quién eres? ¡Ey! ¡Soy Hagi! ¡Hagi Baggi! ¡Pero puedes llamarme Hag! ¡O como prefieras! ¡Ah! ¡Monstruo! ¡Aléjate de mí! ¿Monstruo? Creo que tienes razón. ¡Sigue ahí! ¡Luce como si no hubiera nadie! ¡Fiu! ¡Iré a... ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Estoy frito! ¿Qué haré ahora? ¡Debe estar viniendo! ¡Oh, no! ¿Señor Monstruo? ¿Alguien? ¡Qué extraño! ¡Pero mejor para mí! ¡Ahí está! ¿Estás llorando? ¡Ey! ¿Te encuentras bien? ¿Te digo la verdad? ¡No! ¡Oh! ¡Estuviste dibujando! ¡Oh! ¿Y qué es eso que traes? ¡Esta carta! ¿Es para mí? ¡Sí! ¡Tómala! ¡Gracias! ¡Está bellísima! ¡Perdón por asustarte! ¡Oh, Hagi! ¡Me encanta! ¡Todo está bien ahora! ¡Todo está bien!